Good morning guys, today I am going to talk about preposition, preposition of time, con at, con parado in, on y at, ya, con in, on y at, hoy día hablaremos sobre preposiciones de tiempo, ya, preposiciones de tiempo con in, on, at, y probablemente estamos hablando cada rato, cada momento de dormir, en las canciones, en las películas, porque imagino que te gusta verlo, este, y nada, vamos a establecer las ideas sobre esto, ya, comencemos con in, en que momento utilizamos in, utilizamos generalmente cuando son horarios menores en día, ya, por ejemplo, in the morning, tu sabes, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, in the evening, in the evening, esto es tarde noche, esto es más o menos entre las seis y las ocho, ya, después de eso viene, in the night, ya, in the night, no, in the night existe, in the night existe, por si acaso, no te vas a equivocar, in the night es a night, ya, bajo la acta, ya, bueno, es la regla del inglés, ¿no?, pero no existe in the night, ya, no te vas a equivocar, in the night existe, nada para equivocar, porque si en la mañana, en la tarde, en la tarde, en la noche, en la noche, no, pero no, no tiene nada que ver, es a night, otro, lo hablamos para hablar sobre meses, ya, meses, 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 ya, para meses, estos son para días, y este es para, por ejemplo, para estas, las estaciones también, por ejemplo, in the summer, en el verano, en la primavera, ya, en el otoño, también sirven para decir fechas, así, in 1998, en 1998, o puede decir, en 2014, en 2015, en 2015, ya, para eso también sirven, ok, y hoy, ¿en qué momento lo utilizamos hoy?, en días de la semana, por ejemplo, si hicimos, en Sunday, en Tuesday, en Friday, ya, día de la semana, te lo estoy dejando el día, en Sunday, el domingo, ya, Sunday, porque no te olvides, sol, día de sol, ya, o Tuesday, ya, Tuesday tiene que ver las historias, otra cosa, esta palabra, en Friday, ya, en Friday, el viernes, el domingo, el martes, en fin, todos los días de la semana, ya, at, ¿en qué momento utilizamos at?, cuando hablamos de horas, hablamos de holidays, ya, días festivos, días importantes, vacations, en fin, por ejemplo, si hicimos, a las 5, yo te voy a encontrar allá a las 5, ya, o nos encontramos en el paralelo a las 5, cuando dices, a las 5, es at, a las 5, 5, cuidado que es 5 en punto, pero puede ser 5, 5, 30, 5, 34, menos, o 5, 25, 5, 24, pero siempre con at, antes, siempre que vamos a una hora, es at, at the Christmas, en la Navidad, at the weekend, en el fin de semana, en el fin de semana, ya, a las 5, en Navidad, o en el fin de semana, vayamos para los ejemplos, lo primero, ¿no?, sábio, he, wake up, bueno, tú ya sabes que wake up, entonces, despertarse, ¿no?, ojo que es wake, nada más, pero como es he, se le agrega una S, ese es simple present, él se despierta muy temprano, en la mañana, ¿estás viendo, no?, como, 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 se le fluye ahí, siguiente, el grupo, mi, me, 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 perdón, es encontrar, we, me, e, que, y, la, y, el grupo, ¿sabes que aquí lleva a estructurar esto?, ese se encontrará, se encontrarán, de nuevo, en la tarde, ¿ya?, el grupo se encontrará, de nuevo, en la tarde, ¿ya?, next one, we, a ver de, ¿qué puede ser?, siempre, nunca, poco, o diga nunca, tal vez más o menos, vamos a ver, nosotros siempre tomamos, té, tea, we always have tea, together, in afternoon, nosotros siempre tomamos té, ¿ya?, tomamos té juntos, en la tarde ya, en la tarde we always always go to the beach in the summer nosotros siempre vamos bueno, vamos a la playa en el verano en el verano his day is in July su cumpleaños es en julio ojo tienes que tener cuidado cuando van fechas acá ya no va a ir pues ni no que cuidado es eso cuando va solo solo el mes ahí si va a comer que cuidado y lo más adelante voy a enseñar eso también su cumpleaños es en julio ahora vamos con las clases comienzan el lunes esto significa el lunes on Monday clases están on Monday ya date cuenta on el lunes they were on the restaurant on Friday ellos fueron a otro aspecto es they are ellos están they were el pasado es fueron o ellos estaban ellos estuvieron ellos estuvieron en el restaurante en viernes ya nosotros tomamos té a las 5 de la tarde ya es parecido a esta pero con diferente forma nosotros tomamos té en este caso cuando tú juntas es tomar o beber igual que cuando dices tomo desayuno es half breakfast ya nosotros tomamos té a las 5 ya ¿sabes qué? antes de una hora siempre va ask ya what did you do at the weekend? que tú this lo llevo al pasado este ¿qué tú hiciste? ya pues eso lo pone té en el 15 de semana fin de semana antes del weekend antes del weekend ¿qué tú hiciste el fin de semana? y ahí comienzo en Hondara hay ruas on the beach I don't know diferente muchas cosas ¿ya? ok espero que hayas entendido las diferentes circunstancias en las cuales se utilizan estos conectores estas preposiciones y bueno te estaré enviando prácticas en las cuales seguirás practicando esto ¿ok?